¡Como hay que ser muy libre en la posibilidad de hablar! ¡Como hay que ser libre en la posibilidad! ¡Sago! ¡Sago! Hola, muy buenas a todos y hoy estamos a un nuevo gameplay de Sonic South Island Lo he encontrado en esos los de... ¿Cómo se dicen? Esos son los Sonic Hacks 2014 Y... como siempre quiero probar y empecemos Ah, empecemos muy bien ¿Y qué uno se spray del Sonic? Sonic 3 parece Si, como veo parece Sonic 2 y... y un poco combinación de Sonic 3 A ver, ¿Qué habilidades se puede hacer? Bien O pues solo se puede... nada, mantenerlo apretando como el Sonic CD antiguo ¿Y qué forma de estar así? Esos son los que siempre me encantan ¿Spellows? Correcto, bien ¡Ah, me lo espero! Pero no me gusta el Spin Dash Me gusta más cuando se puede hacer dos letras ¿Eh? ¿Futuro? ¡Bien! Ha venido las cosas de Sonic CD aquí Pero es Mega Drive ¡Qué guay! Y miren, aquí está todo hecho de queso ¡Oh! ¡Oh! ¡Re pro soy! Y canciones de Sonic 3 Checkpoint Y... ¡Go! Bueno, y... ¡Go! No... ¡Go! No me gusta el Sonic... El Spin del Sonic CD antiguo Me gusta el moderno El clásico Na 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 na... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué forma de caer! ¡Ay! ¡Yo quiero estos sprites! De Sonic... Están muy buenos Los voy a sacar ¡Ja ja ja! Na 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 na... Muy... muy buen juego Buena la música Porque me gusta el Sonic 3 ¡Ah! Bien Acto 1 ¡Suprado! Tan tan tan... ¡Ting! Bien, vamos a hablar todos ¿Y qué pose? Bien, volvimos a... Bueno, yo el primer cartel que aparezca, más o menos No me gusta el pasado Por ahí... ¿Qué sé yo? Me gusta el pasado porque a veces es más bonito Bueno... En Sonic CD, no sé cómo será aquí Ah, gotita ¿Cómo hago aquí? Ah, no importa No me gusta el agua He avisado en otros... Vídeos Que no me gusta el agua en estos juegos ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Uh! ¡Gracias a Dios! ¡No! ¡No! ¡Que me pincho! A ver... Empezamos mal... Bueno... Hace rato que empezamos ¡Escuchan! ¡Ah! Ahí está ¡Uh! ¡Go! ¡Go! ¡Ah! ¡Na na na na! ¡Tackpoint! ¡Bien! ¡Y go! ¡Ay no! ¡Wii! ¡Oh! ¡Wii! ¡La p***! ¡La p***! ¡La p***! ¡Me fui demasiado! oa que no tiene listan chido el estación bueno no tiene había apretado un montón de botones y si lo tiene pero como dice vamos al ser que cerca invencible a bien como lo hice listan chido no 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 hasta la meta para que que viaja el puro para más en horas va bueno sigamos no importa o como que corre esto no se puede una esmeralda una esmeralda tengo que viajar tengo que viajar no 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 viaja vamos vamos estoy por la misma parte estuvo cerca quiero la esmeralda así podré tal vez tener un buen futuro alguien por favor que me diga como consigo esmeralda y la pucha me volví a caer pausa el video lo encontré lo encontré bien oh estuvo cerca algo me dice que va a estar en el futuro porque siempre el futuro es difícil y ahí seguro siempre no me un hecho es una experiencia a la máquina a cierto pasado 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 no 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 es el sony que el sony que el sony que volviste viejo enemigo que la revancha del sony exidí pues te la daré y encima con canciones picas Metal Sonic 3 La que más me gusta ¡Hala pucha! ¡Ya verás! ¡Oh! ¡Hey! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Ah! ¡No te rindes Metal Sonic! ¡Nananananana! ¡C'mon! ¡Ya! ¡Hala pucha! ¡Mi último anillo! ¡No! ¡Uff! ¡Tres le quedan! ¡Mmm! 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 ¡Au! ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete nomás! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Eh! WTF! ¡Ah! ¡Bien! ¡Evaldo conseguido! ¡Que menú! ¡Y! ¡Pasa épica! ¡Harto superado! ¡No te rindiste Metal Sonic! ¿Eh? ¡No te rindiste! ¡Bien! ¡Vamos al acto 3D! ¡Grand Hills! ¡Bien! ¡Sé que cada esmeralda puede estar en el futuro! ¡Futuro malo! ¡Malo! ¡Jejeje! ¡Futuro malo! ¡Malo! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Bien! vuelvo a subir, bien checkpoint voy, uuuh y me cae sin rings sin rings ahora es rings voy por green kills si canto horrible igual checkpoint wow épico, épico no épico cero rings ahí está, ahí está oh, Eggman supuestamente esto es una demo, así que ah, entonces no le hice nada ah la pucha ah rayos se me fue no no lo tengo, lo tengo, lo tengo no 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 es fácil ahora no es fácil no no se puede agachar, o sea, agachar como hace siempre bien, le queda una ya pierdes, Eggman jajajajaja jajajajaja toma ya jajajajaja ah, bien, se fue solito bien, acto terminado, acto número 3 y bueno, creo que hasta acá llega la demo va, eso creo vamos a ver ¿eh? acto 4 oh, ese es un mal futuro no no música de Angelisa acto 2 ah, no te rindes Metal Sonic no te rindes, eh pues voy por ti oh, esto es Sonic ah, que es una carrita de nuevo, nunca te rindes, eh la pucha ahora me está ganando el muy perro me está ganando el muy perro mmm vamos voy a llegar ah, quiero guardar, quiero guardar wow oh, 16 golpe le tengo que dar no te rindes Metal Sonic, eh wow oh, no what the fuck está más fuerte, eh Metal Sonic no, no la pucha ahí está vamos dame todo lo que tienes ok, no todo wii tu siempre quieres revanchar, eh ah, la pucha, la pucha, la pucha la pucha la pucha la pucha por ahí no hicimos nuevo me había olvidado ok, vas ganando este Sonic te has vuelto más fuerte wiii ah, la pucha la pucha la pucha la pucha mi ring mi ring mi ring mi ring mi ring es que estoy cerca es que estoy cerca a la pucha vamos a que llegas el momento bien 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 y ahora bien acto superado acto número 4 con que épico épicos señores bueno chicos hasta aquí ha llegado esta demo espero que les haya gustado y nos vamos hasta la próxima y antes les quería hacer un anuncio a los que tengan la nueva versión de Super Smash Flash 2 quiero que jueguen conmigo online o sea pausar esto un ratito quiero que jueguen conmigo online mmm aviso es un anuncio bah los que quieran jugar conmigo en batalla online estaré dispuesto y con mucho gusto claro me tienen que dar sus sus datos claro así de como se llaman en su cuenta tienen que tener la cuenta y bueno sobre esa noticia y espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chau chau